Venecia de siempre y en paz Y hasta sentirme feliz Déjate y ventana No pasar la mañana En la espera de la noche En la espera de la noche Y hasta sentirme feliz Déjate y ventana No pasar la mañana En la espera de la noche En la espera de la noche Déjate y ventana No pasar la mañana No pasar la mañana No pasar la mañana Que el clima No pasar la mañana No pasar la mañana Y dejar la mañana No pasar la mañana Y hacer un objetivo de la noche En la espera de la noche Incluso ofretir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!